Si desechas me doy un pedazo, déjase mi bandera tu día Con los puestos alzando los brazos, la salva de la corría Si desechas me doy un pedazo, déjase mi bandera tu día Con los puestos alzando los brazos, la salva de la corría Bienvenida a esta tarde de solidaridad y alegría Estamos muy contentos de tenerlos una vez más junto a nosotros Queremos hacerle llegar el reconocimiento de miles y miles de personas en el mundo Que al igual que ustedes, solidarizan con la justa causa de los cinco héroes cubanos En 151 países del mundo, algunos de los cuales ni siquiera tienen relaciones con Cuba Se realizan eventos de solidaridad con la isla de Martín Esta labor la desarrollan un total de 2.121 organizaciones de amistad y solidaridad Con la mayor de las santillas Para dar inicio a esta fiesta Con la cual ponemos término a la exitosa campaña de verano Por la libertad de los cinco héroes Los invito a escuchar al compañero Gastón Palacios Integrante de nuestro comité Que interpretará algunos temas Acompañado con sus hijos Claudio y Leonardo Compañeros y amigos Un gran aplauso Gastón La primera vez que usted está en Cuba Patia socialista Tierra de Fidel Quería volver de lo que leía un día en el diario y la prensa Pero al ver los cubanos trabajan contentos por el porvenir Oblaciones de todos, rayanas, famedos y hasta un niño piensa Que aquel que se entúa con aires de guerra no podrá salir Por aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo prohibido Son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución Con los que en mi pármolo llevan mi hijo de dos apellidos Son los que te entrego el mocho, la racha y Jesús Ramón Y con pícanoa y mi chamamé Dejarle a un roa, dulce la proa, liparlo otra vez Y los correntidos, yo desean de friel Y aquí yo termino que mueran los ya mi querida Fidel Y aquí yo termino que mueran los ya mi querida Fidel Y aquí yo termino que mueran los ya mi querida Fidel La mentira es el producto de exportación más grande del imperio Y es ese gran enemigo que el Comité por la Libertad de los Cinco Ha decidido disputarle un espacio aquí, en el lugar donde vivimos Algunas muestras de nuestro trabajo son las caminatas una vez al mes Muchas de las cuales nos han llevado frente a la sede de la Embajada Norteamericana Para expresar nuestras exigencias En otras oportunidades, muchos de ustedes nos han acompañado por las calles céntricas de Estocolmo Enarbolando banderas y pancartas En Cuba se ha dicho Somos otros Gracias a la hazaña del Moncada Pero la sangre del Moncada no alcanza Para que la tierra gire en paz La tierra va necesitando Su Moncada Al cumplirse 57 años del alzalto al cuartel Moncada Le rendimos un homenaje a José Martí Gestor intelectual de la rebeldía del Movimiento 26 de Julio Y a todos esos jóvenes soñadores de futuro Cuyo coraje sigue siendo ejemplo Para las nuevas generaciones El artista Freddy Junior En su viaje de promoción a Cuba Realizó junto a la televisión en Santiago de Cuba Un video de la simbólica canción que podrán ver a continuación En el video se recorren los lugares Donde se organizó el ataque clandestino al Moncada La granjita Siboney La calle Padre Pico La escalinata donde fallecieron muchos mártires Otros lugares reflejan en el video Son históricos de Santiago de Cuba La Casa de Frank País La Plaza de la Revolución El Parque Céspedes Arteria Principal de Santiago La Plaza de Martes Y el Cuartel Moncada Para ustedes El homenaje de Freddy Junior Zafiros A la hazaña del Moncada Con una canción que refleja esa gesta Además Del amor a la patria Y la ciudad donde comenzaron Las luchas emancipadoras Por la libertad de Cuba Compañeros de amigo Con ustedes Freddy Junior Zafiros En la ciudad donde fallecieron los días Con una canción que refleja la gestión que se hacía en la ciudad El sol es una canción que se hacía en la ciudad Que se hacía en la ciudad En la ciudad de Cuba Y la ciudad de Cuba Y la ciudad de Cuba ¡Silencio! Compañeros y amigos, ¿cómo no estar contentos cuando los pueblos latinoamericanos uno tras otro? Comienzan a decidir su propio destino. En Ecuador, el presidente Rafael Correa es un digno representante de ese pueblo que se solidariza con Cuba. Fueron jóvenes ecuatorianos los que en la cumbre del volcán Chimbogazo exigieron la libertad de los cinco. Y son jóvenes ecuatorianos los integrantes del grupo de apoyo al Ecuador, Eloy Alfaro, que nos acompañan en todas nuestras acciones en Estocolmo. Hoy, con mucha alegría queremos dejarnos en la compañía de una bella representante del Ecuador. El ritmo y la gracia de Francis. Esta noche me unifico ante el pueblo cubano a favor de las cinco personas encarceladas injustamente. Gracias por invitarme, gracias por compartir esta noche conmigo y con todos ustedes. pues, ya llegará el triunfo para que todos festejemos con fuerza, con voluntad, con carácter, cuando ellos sean liberados. Gracias a ustedes. Y lo que quiero ahora es invitarles a bailar a... Y lo que quiero ahora es invitarles a bailar 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 a bail ¡Gracias! 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 ¡Gracias!